Mi nombre es Cristian Iván Bacar Herrera, soy Ausfit 2021, pertenezco a la Academia Javier Rodríguez Alianza, soy de La Habana, Cuba y mi fecha de nacimiento es el 13 de septiembre del 2004. Mi mamá se llama Elizabeth Herrera Martínez, fue una atleta de natación de la selección de Cuba y actualmente es enfermera. El nombre de mi papá es Odín Vaquero Reyes, fue yudoka y bolseador y actualmente se encuentra conmigo aquí en República Dominicana. Tengo dos hermanos mellizos, uno se llama Ergan John Herrera y la otra se llama Erika John Herrera. Yo inicié mis estudios primarios en la primaria Benito Juárez García, después pasé a la secundaria República de Angola y actualmente aquí en Dominicana me encuentro en cuarto bachiller y también me encuentro estudiando inglés. Tres años cogí un amor al Taiwando por mi primo que me llevaba mucho a su deporte y ya a los cuatro años fui sintiendo un amor por la pelota entonces una vecina mía de mi casa me llevó a un play a practicar y me cogí un profesor llamado Raúl y ya en el traspaso del curso fui pasando de categoría empecé haciendo todos los equipos provinciales a los 11 años hice mi primer equipo nacional que fue en el 11 y 12 después en el 13 y 14 hice mi otro equipo nacional. Me gusta el béisbol porque es un deporte muy lindo, es la pasión que siento desde pequeño y pienso que es el deporte más emocionante que hay ahora mismo en el mundo. Mi pelotero de antes que ya está retirado se llama Ken Griffin Jr. Me gustan sus cualidades, la forma de batear de él, la disciplina que tiene en el cajón de bateo y en el terreno y actualmente me gusta el jugador Mike Trout es un jugador de las cinco herramientas, actualmente se encuentra como el mejor jugador de la Grandes Ligas y siento que en algún futuro podré ser igual que él o mejor. Mi primer torneo importante fue en Disney en Estados Unidos que fue a los 10 años más o menos, que fui un torneo en Disney y ahí empecé como a desarrollarme más como pelotero y vi muchos peloteros con calidad y además de eso también fui un torneo aquí en Dominicana ese mismo año y de ahí fuimos a Chicago que después de ahí viaja a Chicago que nos ayudó el cubano José Abreu que actualmente se encuentra jugando en Chicago Guayzó y él nos hizo esa ayuda para nosotros reflexionar lo que era el baseball profesional y nos llevó a un juego de Guayzó contra los cubos y ahí pudimos ver lo que era el baseball profesional y pudimos agarrar algunas cositas de los jugadores de Grandes Ligas. Javier Rodríguez para mí eso fue lo mejor que me he podido llegar a mí me ha ayudado mucho desde que llegué desde la primera vez que él me vio él confió en mí, puso todo su empeño en mí me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo a avanzar al fin y al cabo, gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a él de verdad y a todos los demás que me han ayudado y esos pinches que andan por ahí, que se preparen que el fenómeno Cristian en Vaquero está ready para esa gente que corren, que me han visto corriendo este año vengo full vengo buscando 6 flas, 6-1 si Dios quiere y para esa gente que vienen tirando vengo a 100 millas y vengo con sorpresa bateando a las dos manos Yo soy JBB, ¿y tú? Mi nombre es Javier Francisco Rodríguez soy presidente y propietario de la academia al lado de la carretera Samaná pero en el pasado estuvimos en Mendoza estuvimos en el hipódromo del hipódromo pasamos a entrenar en varios complejos profesionales que nos lo facilitaban y de ahí fuimos a la Manuel Mota y llegamos aquí aquí bueno, solto a todos los escados muchos ya conocidos ahora muchos por conocer que nuestras instalaciones están abiertas para que vengan y chequen los muchachos jugar, entrenar hablar con ellos conocer quiénes son de dónde vienen y cuáles son sus metas en el futuro Vaquero me habían hablado de él pero no le prestaba yo interés porque figurante tú venía yo de un sistema de bregar con jugadores cubanos que eran hombres y me hablan de un jugador de 13 años y no le prestaba interés el caso es que el jugador el papá decía que era yo que tenía que entrenárselo al hijo y duraron meses esperando que yo me decidiera cuando yo me decido y vengo y veo el pelotero al play lo primero que hago es que lo pongo a correr y en el primer sprint que corre trae la cabeza como los muñequitos que venden así sacudiendo los peloteros que venden que uno lo pone adelante en los carros la cabeza ahí está coge el pelotero y le digo mira, tiene que tratar de traer la cabeza y no moverla en ese momento corrió 7-1 cuando volvió y corrió otra vez el pelotero corrió 6-7 con 13 años digo yo, no esto fue preparado porque el pelotero en un segundo de un sprint al otro en menos de dos minutos no podía mejorar algo que toma años mejorarse a la mucha atleta ya el pelotero había corrido la cabeza y corre 6-7 cuando lo veo tirar ya tenía brazos 55 a esa edad lo veo batear a las dos manos y le digo que a qué mano le gustaría batear dice que a las dos que no tiene problema con ninguna de las dos digo, tú quisieras ser bateador surdo me dice, no yo hago lo que diga el profesor si usted me dice que batea a la derecha batea a la derecha si usted me dice batea a la sur batea a la surdo lo que el profesor diga yo solo cumplo órdenes del profesor y en ese momento digo, concha este muchacho está muy maduro y las condiciones de él nada y me sorprendió de Vaquero en su país Cuba bueno Vaquero viene jugando torneo desde que tiene 8 años a los 8 él jugaba con los de 10 siempre anduvo él 2 años por encima de la categoría de él él tenía 2 años menos los jugadores con los que él andaba tenían 2 años siempre más que él Vaquero fue a vino aquí a Santo Domingo a Cacana allá a Bávaro un torneo que hicieron y fue uno de los jugadores más sobresalientes presentaba el mejor físico ya con 2 años menos ese mismo año al año siguiente creo que va a los Estados Unidos y fueron en una visita a Chicago a visitar la primera base de los White Sox y allá jugó también el jugador con jugadores de mayor edad aquel allá era Pitchell Ketchell y Centrofil porque la base que lo ponían más desempeñada era Ketchell por el brazo que tenía y Pitchell y era bateador pero la base que más desempeñaba era o estaba Ketchell o estaba Pitchell hasta que dijeron no tú eres de color negro esos jugadores casi nunca juegan Ketchell y ahí fue donde lo dejaron nada más jugando Centrofil y Pitchell era tercer bate Pitchell Ketchell y Centrofil del equipo de él mayormente yo le digo a la gente que el que anda vendiendo nunca dice lo malo del jugador que anda vendiendo yo siempre digo bueno anda hablando mentira el único que dice la verdad es que vende limones agrios pero no he podido ver en mi vida ningún jugador o persona que logre dominar tenga tanta coordinación de su cerebro y su cuerpo tú le dices vamos a cambiar esta forma y eso no sé cómo lo hace como si tú tuvieras un programa computarizado se lo introduce a él y es de una vez empieza a ejecutar eso el programa cambia ya hay con el caos que yo le he dicho me dice mira a mí me gustaría como un un día aquí en el play le dice mira me gustaría que el swing tuyo llegue a la espalda digo yo no pero dígaselo usted lo que usted quiere que él haga y tú crees que él lo va a hacer no usted se lo dice que tiempo le tomó él venía al dogao el mercado se lo dice y él entrajón y empezarlo a hacer no he visto nadie parecido en mi vida y he entrenado muchos jugadores pero nunca he entrenado nadie que tenga el roll around más completo que él la edad de atlética no lo he visto en nadie parecido a él no he visto ningún atleta a la edad de él porque yo vi vaquero con 14 años correr de 6'3 a 6'6 corrió mal muy mal 6'6 muy mal que no lo vi correr 6'6 después que cayó a la etapa de correr 6'4 6'3 6'5 el mal era 6'5 bien eran 6'3 lo llegué a ver tirar de 92 de 93 a 97 de la offil pero entre los tiros de él no recuerdo haberlo visto tirar un tiro de viado ofensivamente veo en él un jugador como Brian Hunter como Ken Griffin Jr así tienes habilidad increíble con el guante sabe temprano donde se encuentra el batazo es tremendo con las bolas tirándose de cabeza aletrayado número 37 hizo su primera pifia yo no llevaba eso en cuenta pero si los jugadores sus compañeros cuando la pifió hicieron una aleluya y cuando yo lo miro ¿qué pasó? me dicen él no había pifiado Javier aquí todavía y tiene dos pifias en un año y medio entrenando el mejor que yo he visto cortando en el piso es él lo he visto hacer fideos que los mismos compañeros cuando lo ven fidear dicen en lo que le den lo atracaron defensivamente ya te lo compare con dos personas que son muy difíciles de superar Brian Hunter y Ken Griffin Jr pero si le puedo decir que él genera más velocidad hacia el alcance tiene más alcance que los dos porque en realidad ninguno de los dos correa 6-3 y te estoy comparando hombres contra niños pero bueno el papá fue de la selección de lucha olímpica de Cuba la mamá fue nadadora también de la selección el papá tiene una estructura física increíble una personalidad una educación extraordinaria la la forma así de físico del niño me dice el papá que se parece más a su mamá que su mamá tiene cuerpo bueno fue nadadora y si tú ves el niño ves que la cinturita de este tamaño su espalda son grandes y que la mamá es alta el papá mide 6-2 y el papá me dice que la mamá es bien alta bueno para ser nadador no es para ser pequeño entonces tienen tremenda educación el papá el niño tiene tremenda educación es un atleta porque ya lo que lo hemos nombrado yo no he visto nadie con más turquen yo no lo he visto y mucho muchas personas de béisbol me lo han comparado dicen bueno yo pelotero que vi con tanta habilidad y así yo vi a Brian Harper pero él le lleva defensa le lleva defensa y velocidad y entonces uno dice bueno pues ¿a quién se parece? entonces para uno poder compararlo a él tiene que salir a quitarle piezas a otro para un jugador como él yo soy JDB y tú jdj 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 jdb aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver jdj 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 Casi, 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 casi. Ya tú no ves, son los mismos. Casi, 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 casi. Casi, 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 casi.